Te amo demasiado Como si fuera un joven soñador Con un lápiz muy rojo, enamorado Grabé tu nombre cerca de mil veces Y pinté infinidad de corazones Entre suspiros y palpitaciones Y escribí con amor, en un papel Frases dictadas por mi piel, con calma Para entregarlas con amor a tu alma Anoche con tus versos alterné Las añoranzas de nuestras alegrías Y miré muy despacio tus diez fotografías Después de tantos años de no verte De nuevo he confirmado Que sigue por ti mi amor intacto Que te amo demasiado Gracias por ver el video